Este 29 de enero se cumplen 3 meses del fallecimiento de Octavio Ocaña y su familia lo ha recordado de dos maneras, visitando el lugar donde perdió la vida y donde hoy se encuentra un nicho en su memoria y además a través de sus redes sociales, compartiendo con los seguidores del inolvidable Benito de la serie mexicana vecinos, algunas fotos de él en su infancia y adolescencia. A tres meses de tu partida el dolor es incurable y triste, te amo y amaré por siempre mi ángel hermoso, escribió Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio, en una publicación de Instagram, la cual acompañó con varias fotografías del actor. Sus hermanas Berta y Ana Leticia también hicieron lo mismo en sus respectivas cuentas, en las que mostraron algunas imágenes de su visita al tramo de la autopista Chamapalechería, donde su hermano falleció y que visitaron para llevar flores. Nerea Godínez, quien fuera la prometida de Octavio, no estuvo presente en esta visita, pero también manifestó su sentir en sus redes sociales. Las muestras de cariño que la familia del actor sigue recibiendo son muchas, como el tema de hip hop que el tiktoker Adán264 le escribió a Octavio, donde hace referencia a todas las anomalías que rodean el caso, y en cuyo video se le puede observar con una ropa muy parecida a la que Ocaña traía el día de su muerte. Este trabajo Ana Lucía Ocaña lo puso en una publicación de Instagram, agradeciendo ese detalle y el amor que la gente tiene aún por el menor de sus hijos. Por su lado, Berta Ocaña ha dedicado parte de su espacio en Instagram para difundir información no solo de las irregularidades en el caso de su hermano, también de información sobre cómo actuar ante cualquier autoridad del orden en el momento en que quieran realizar una detención.